Ahora si se vale un poquito más y no. Florecita, cállate con dos. Ahora. Vente. Y cuesta. Va, vale. Luego. Tres. Muy bien. Cuatro. Para atrás. Checa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, seis, siete, cuatro, seis, siete, cuatro, seis, siete, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez. Ahora. Míralo en cuenta. Ya mírida. Florecita. Ya mírida. No vení entre. Vente. Tienes. Uno, doble. Algo, dos, dos. Vente y saca. Voy a calciar la pierna, ¿ok? Ahora sí. Brazo arriba. Arriba, brazo. Baje. Otra vez. Fuerza. Fuerza. Baja. Ahora frente a esa obra. de esta disco ¡Nasi! ¡Seguido! ¡Seguido brazo! ¡Muy! ¡Solo resistida! Ahora ¡Arámonos! ¡Fuera! ¡Cambio! 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 ¡Dos manos abajo! ¡Uno! ¡Dos! Arriba el círculo ¡Uno! Subiendo mis brazos ¡Cambio de posición! ¡Baja y sube! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cambio! ¡Abrazo! ¡Ajá! ¡Rome! ¡Lupe! ¡Muy bien! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! En un año ya no va a estar así. ¡Váganle doble!